La telenovela La Desalmada ha conquistado el corazón de todos los televidentes porque poco a poco ha ido cautivando al público. Y es que ya tiene un poco más de un mes desde que se hizo su estreno de esta historia producida por El Güero Castro y ya tiene alrededor de 3.8 millones de espectadores cada noche. O sea, imagínense el nivel de conexión que tiene el público con esta telenovela. Y es por eso que ahora el productor de Televisa se ha mostrado realmente agradecido con el público por su preferencia, pero también fue inevitable que lo cuestionaran y él hablara sobre la particular selección que tuvo para el elenco de la telenovela y obviamente hablamos del caso de Livia Brito. Él dice entonces, cuando hicimos el casting para el elenco había un elemento muy importante dentro del personaje de Fernanda. Este elemento era que el personaje tenía que ser encarnado por una persona que supiera montar. Son varias escenas, decía El Güero Castro, en el que el personaje tiene que estar montado encima de un caballo y por esa razón necesitaba entonces una persona que tuviese el control de este tipo de acción. Y la sorpresa, dijo entonces, es que Livia Brito monta y monta muy, muy bien. Entonces, esta fue una de las razones que llevó a El Güero a hacer la selección de Livia Brito para ese personaje y es que la intérprete, recuerden ustedes, de este personaje, Fernanda Linares, ha generado mucha polémica por su vida en general, sobre todo el revuelo que se generó en junio del año 2020 cuando ella tuvo el incidente tan nombrado con el paparazzi Ernesto Cepeda en el que ocurrió que ella lo desfocó de su cámara y también accionó de una manera indebida, incorrecta que causó el repudio y el rechazo de muchísima gente que incluso le llegó a pedir que hasta se fuera de México por la manera que ella se había expresado de los mexicanos. Pero esto no fue impedimento para El Güero Castro porque él no se dejó llenar por este tipo de comentarios, realmente para él no fue influyente este tema de la vida privada de Livia Brito. Él incluso estuvo sincerándose con la página Infobae donde estuvo diciendo siempre he tratado de evitar todos los trabajos o en todos los trabajos cualquier tipo de chisme que de hecho estuvo resaltando. Me ha gustado, nunca me ha gustado basar el trabajo de cada persona en lo que dicen unas personas u otras, en lo que dicen de chismes o polémicas o inconvenientes de su vida personal. Él simplemente hace una separación de sus inconvenientes, de sus polémicas, de cualquier cosa que lo pueda rodear con lo que sería su trabajo. Y es que esto no le gusta y así lo estuvo resaltando para la entrevista que concedió recientemente y estuvo destacando que para él lo único que es importante es el trabajo que se pueda ver en pantalla. Y sin duda alguna es algo que se está logrando con este elenco porque la gente se ha conectado demasiado con esta telenovela y pues en torno a la mala imagen de la actriz que pudiese tener frente al público mexicano, él simplemente prefirió ver más allá y no dejarse llevar por esto, diciendo que el público tiene que ser muy maduro y así ha demostrado el público que lo es y la audiencia ha respondido perfectamente bien entonces a esta producción. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente el Güero Castro parece haber acertado con Libia Brito pese a toda la polémica que la rodea. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.